Se van, se van, se van, ya se van, se van, se van, se van, ya se van. ¡Epa, muera, que van! Y eso es el palacio que te venga a reventar Prevete quedarse pero sé que no podrá Se pasaron mentiras para poder comentar Ya lo descubrimos y decretamos que se van Se van Se van Se van Ya se van Se van Se van Se van Se van Se van